Esta es una de las sesiones de nuestro seminario permanente en glotopolítica del Instituto Caro y Cuervo. La sesión de hoy se titula Estudiar lenguas en el siglo XIX, Ezequiel Urico Echea desde una perspectiva glotopolítica. Mi nombre es Daniel Rudas, yo he sido investigador en el a partir de mi trabajo allí estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Columbia, en el Teachers College. Allí he contactado con gente también de la Universidad de la Ciudad de Nueva York con quienes me he enterado y bueno, ahora les contaré también un poco cómo es esa historia con quienes nos hemos conectado en esta red internacional de estudios de glotopolítica. Les informo a todas las personas que están interesadas que este evento está siendo grabado para que lo tengan presente. Quiero empezar contándole a quienes apenas están enterando qué es esto de la glotopolítica. La glotopolítica es una perspectiva disciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar que se ocupa de hacer estudios críticos sobre las manifestaciones semióticas, principalmente la lengua, pero todas las manifestaciones semióticas. Y esto es muy importante para la sesión de hoy, también las disciplinas que las estudian. Entonces, esta es como una definición general, no es como una rama del conocimiento, sino una perspectiva que entreteje muchas ramas del conocimiento. El trabajo que yo estoy haciendo en el Instituto Caro y Cuervo este año es conectar a los colombianos con las redes internacionales de estudios en glotopolítica. Esto incluye eventos académicos. El próximo año vamos a tener un evento en junio hecho aquí en Colombia. También está el Congreso Latinoamericano de Glotopolítica en Montevideo. La idea es que podamos ir, mostrar ponencias del trabajo con perspectiva glotopolítica que se está haciendo en Colombia. Quiero invitarlas a todos y todas a el curso de, vamos a hacer un curso de extensión en glotopolítica con un enfoque educativo. Entonces, en la página web del Instituto Caro y Cuervo pueden encontrar toda la información. Vamos a tener invitadas internacionales de diferente tipo, pues tienen toda la información del curso de extensión en glotopolítica y educación. Esa es otra de las actividades de esta línea de investigación en glotopolítica. Bueno, para empezar el día de hoy quiero contarles de dónde viene esta idea de hacer seminarios permanentes. Hace varios años, en 2013 o algo así, la directora del Instituto Caro y Cuervo, Carmen Millán, nos invitó a conversar acerca de qué es un seminario y nos contó la visión del seminario que tiene Michelle Desertó y que ella misma ha ido labrando con el tiempo. Es el estilo que le debemos a Carmelita que nos da este seminario que estamos teniendo hoy. ¿En qué consiste? Se da, en este tipo de seminario se da la posibilidad de discurrir, de hablar, de explorar las ideas. Lo que hacen las personas a cargo del seminario es poner a consideración de los asistentes al seminario su trabajo en curso para fortalecerlo, para crear precisamente el propósito de esto, crear redes. Entonces, ese es el espíritu del seminario que vamos a tener hoy. Pero temas de protocolo, el evento tiene una duración de una hora y media, los micrófonos y cámaras, por favor, apagados todo el tiempo, excepto cuando estén interviniendo. Si alguien por accidente se le queda encendido, lo que yo voy a hacer es apagárselo. Vamos a pedir la palabra, en el momento que ya empecemos la conversación, se pudiera con el mecanismo de Zoom. Allí ponen participantes, hay una manita azul, ahí pueden pedir la palabra. En la medida en lo que me permita la información que pueda haber aquí en el sistema, trataré de darle prioridad a las personas de grupos tradicionalmente excluidos, grupos indígenas, afro y ese tipo de personas, para tratar de dar, que haya inclusión de ese tipo de voces, que me parece un tema muy importante. Las intervenciones, bueno, más allá de eso, es por orden de petición de palabra. Haré un esfuerzo, pues, por hacerlo, hacerlo más justo posible. En el chat podemos conversar un poco al respecto de los turnos de la palabra. Ese sistema ha funcionado muy bien. Pero, en general, es con, alzando la manita, yo voy dando la palabra. Intervenciones muy cortas, por favor. Somos muchas personas en este seminario, máximo tres minutos. Por favor, cuando empiecen sus intervenciones, digan su nombre y algún dato importante que nos permita identificar lo que ustedes deseen, de dónde vienen, de qué organización, ¿sí? Un dato importante, muy breve, y ya pueden hacer su intervención, máximo tres minutos. El chat lo vamos a utilizar un poco para este tema de las palabras. Si sienten que quieren realmente decir algo y no alcanza, o alguna cosa, también pueden hacer comentarios y preguntas por el chat. Esos comentarios y preguntas yo trataré de recogerlos hacia el final de la conversación. Cualquier tipo de comentario agresivo, cualquier intento de boicot, lo que vamos a hacer en el instituto, pues es sacar a las personas de la conversación, para poder preservar el espíritu colaborativo y constructivo que tiene este seminario. Entonces, el orden del día hoy es esta introducción. Luego, Juan Manuel nos va a presentar los dos textos que nos invitó a leer para hoy, para la conversación. Seguidamente tendremos nuestra conversación, el seminario, como se los estaba explicando. Y al final, haremos unos comentarios finales y cerraremos. Bueno, pues ese es el orden del día. Permíteme presentarles a una persona que es muy importante para mí, Juan Manuel Espinosa. Juan Manuel es doctor de la Universidad de Cornell, en estudios de lenguas romances. Se ha enfocado sus investigaciones fundamentalmente a estudiar temas de historia de la ciencia en Latinoamérica desde una perspectiva multidisciplinar, culturalista, que ha sido pues muy influyente para nosotros. Juan Manuel fue el quien invitó por primera vez a las personas de las redes de glotopolítica en el Caro y Cuervo. Ha estado muy conectado con las redes internacionales de glotopolítica. Él organizó el segundo congreso latinoamericano de glotopolítica en el Instituto Caro y Cuervo hace unos años. Me ayudó muchísimo en todo mi doctorado y mi carrera y pues es una persona que yo aprecio y que le estoy muy agradecido todo lo que ha hecho por mí. Juan Manuel es actualmente el subdirector académico del Instituto Caro y Cuervo. Y pues bueno, Juan Manuel, te doy la palabra y pues muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, buenos días. Daniel, muchas gracias por esas palabras. Buenos días a todos. Quería simplemente empezar por excusarme por el texto que les mandé. No venía con toda la información, el texto de Ezequiel Urico Echea. Si lo leyeron se pueden haber dado cuenta que no tenía citaciones, no tenía bibliografía. Esto es debido a que el texto originalmente fue una presentación que hice en el cuarto congreso latinoamericano de glotopolítica. Entonces, debido a que fue una presentación oral, no le introduje las citaciones. Sin embargo, más tarde les puedo hacer llegar la bibliografía que utilicé para el texto. Como ustedes pueden haber visto, son dos textos. Uno de 1996 por una profesora colombiana que se llama Erna von der Waal de Uribe. Fue profesora en la Universidad de Nueva York, fue profesora en el Instituto Caricuervo y actualmente vive en Londres. Ella siempre ha hecho este trabajo de relacionar las... y fue una de las personas... la primera persona que me hizo ver la relación entre la cultura letrada y las condiciones políticas. Obviamente, gracias a ella, yo empecé a leer los primeros textos que salieron en relación de gramática y poder en Colombia, sobre todo el texto de Malcolm Dease, que es de 1989, sobre Castro. Posteriormente, después de eso, pues han habido muchísimos. Hay una gran bibliografía, en el caso colombiano, sobre esta relación de gramática, poder político y cultura letrada y sus componentes de exclusión. Y bueno, a partir de ahí, diferentes personas han ido trabajando diferentes aspectos de esa relación tan particular que ocurre en Colombia, no tanto porque sea única, sino porque ha ocurrido en gran cantidad de países, no solamente latinoamericanos, ustedes lo pueden encontrar en este fenómeno en prácticamente todos los países del mundo, en todas las repúblicas y los momentos de formación de las repúblicas. Pero en Colombia se dio con unos grados de especificidad muy importantes. El Instituto Caricuervo surge de esa relación entre poder gramática y poder político, gramática y cultura letrada, precisamente. Sin embargo, en el texto de 1996, en el texto de Erna, como ustedes se pueden haber dado cuenta, la finalización de ese texto lo que muestra es un guiño hacia empezar a decir que probablemente las condiciones de la cultura letrada y la manera como se concentró el poder en los letrados y la manera como excluyeron estas personas a las personas que no tenían los saberes de la palabra escrita y del bien hablar y de la corrección lingüística, produjo unos esquemas de exclusión social y cultural que desembocaron 100 años más tarde en muchos problemas de violencia. ella no dice que sea la única razón, pero es una de las razones que ella considera que es importante. Sin embargo, hay una cuestión que ella nombra en la cita que ella pone, pero que no se toca muy bien en el texto, que es la cuestión de territorio y la manera como nosotros nos relacionamos con el territorio. Hay una anécdota de Miguel Antonio Caro que dice que Miguel Antonio Caro nunca salió de Bogotá, sino que incluso llegó a un periodo de tiempo a ser presidente de la República. Diseñó idealísticamente una normatividad política que rige a 1991. Eso es un tremendo poder para personas que no lo conocieron muy bien, que no conocían el territorio muy bien. Sin embargo, eso no quiere decir que todas las personas que tuvieran saberes letrados no estuvieran interesados en conocer el territorio. Este es el caso de Ezequiel Lurico Echea, pero no fue el único. También estuvo Manuel Ancízar, por ejemplo, uno de los fundadores de la Universidad Nacional de Colombia, que junto a un grupo de personas, Agustín Codazzi y otras personas, elaboraron un proyecto, uno de los grandes proyectos del siglo XIX para conocer el territorio colombiano pero Ezequiel Lurico Echea es una persona que es muy difícil de entender qué era lo que estaba haciendo y esa es la razón por la cual yo empecé a trabajarlo. El instituto había publicado todo lo que, gran parte de las cosas que él había publicado en su vida, toda su correspondencia, la correspondencia que se puede encontrar, pero no es mucho lo que se conoce. Sabemos eso sí que fue el profesor de alemán de Rufino José Cuervo, continuó su amistad con Cuervo y fue él quien convenció a Cuervo y a su hermano que se fueran a vivir a París para seguir trabajando en lingüística y en filología y más específicamente en su diccionario, en el Diccionario de Construcción y Régimen. Pero es una persona que hoy en día diríamos, esta persona, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es su propósito de vida? Porque se va, es una persona con recursos, probablemente la hacienda, que era propiedad de su familia, es donde hoy queda prácticamente el sur de Bogotá, y con esos dineros su hermano mayor lo envía a estudiar a Estados Unidos desde muy pequeño, desde los 14 años, y va a un internado en la ciudad de Nueva York. Luego entra a estudiar medicina en la Universidad de Yale y se gradúa a los 19 años. Posteriormente nunca ejerció medicina y salió directamente desde Estados Unidos a hacer su doctorado en química en la Universidad de Göttingen en Alemania. Hace su doctorado en química y se devuelve a Colombia y vive 10 años en Colombia. Se aburre de la pobreza intelectual y también material para poder hacer investigación en Colombia en esa época, a mediados del siglo XIX, y se devuelve para Europa. Allá vive entre París, España, París, Madrid, Bruselas, y allá nunca ejerce la química, nunca ejerce medicina, nunca ejerce como químico, ejerce como botánico mientras está aquí en Colombia. Y cuando vuelve a Europa, empieza a publicar libros acerca de lenguas indígenas y publica una propuesta de ortografía de alfabeto fonético para el español. Y debido a sus intereses de químicos también, pero también de historia de la química y su relación con la manera como se desarrolla la disciplina de la química y el vocabulario de la química en el español, empieza a estudiar árabe. Y termina ganándose la cátedra de árabe en la Universidad Libre en Bruselas en 1878. En 1879, finales, viaja a Beirut a aprender más árabe y en 1880 muere en Beirut probablemente por un aneurisma. Y entonces, tenemos una persona que estudió para ser médico, que estudió para ser químico, no ejerció ninguna de las dos cosas, no estudió lingüística, pero obviamente la ciencia de la lingüística no se había coalecido, no se había asentado en esa época, pero publicó sobre lingüística, publicó un libro que se llama Memorias de Antigüedades Neogranadinas, que es probablemente el primer libro que habla específicamente sobre el patrimonio, sobre los valores, el valor del pasado cultural del territorio de lo que hoy es Colombia. Publicó un libro que se llama La Mapoteca Gran Colombiana, La Mapoteca Neogranadina, que es básicamente un listado, una base de datos, si se pudiera decir, en estas épocas sería más o menos eso, de la gran cantidad de mapas que él pudo encontrar acerca del territorio colombiano, de lo que hoy es Colombia. Y mantuvo correspondencia con Cuervo, algunas cosas con Caro, muchísima correspondencia con María Gutiérrez en Buenos Aires porque él quería ser profesor en la Universidad de Buenos Aires de Química, pero nunca pudo y no sabemos más. Y sin embargo, tuvo una influencia muy grande no solamente en Cuervo, sino en la manera como las profesiones de las ciencias sociales y de las ciencias humanas en Colombia se desarrollaron, se pensaron a sí mismas y crearon en Ezequiel Uricochea un predecesor, un padre fundador de estas disciplinas, aunque no fue arqueólogo, no fue propiamente lingüista, no fue propiamente antropólogo, no fue químico, no fue botánico y entonces es una persona muy complicada de entender si nosotros nos posicionamos hoy en día desde una sola disciplina y entonces ese es el desafío que yo vi en este personaje y que lo sigo estudiando y lo que yo les hice llegar en ese texto de Ezequiel Uricochea es un resumen de las diferentes entradas posibles de diferentes disciplinas y lo que es posiblemente, lo que yo por ahora encuentro que es un hilo negro conductor entre los intereses que él tenía desde pequeño, desde que publica su primer artículo en el New York Daily News haciendo publicidad básicamente para que los exploradores y mineros norteamericanos fueran al Chocó y a Panamá, recuerden que Panamá en ese momento era parte de Colombia, a explotar las minas de oro de allá, entonces él está viendo el auge y la fiebre minera de California en ese momento y lo que quiere hacer es aprovechar esa mina, esta fiebre para tratar de venir a... alguien me está mostrando una pantalla y la ya, ya no me la mostraron y la y entonces desde ese interés en el territorio y en la explotación económica del territorio y cómo se conectan los diferentes textos, las diferentes disciplinas a las cuales se aproxima hacia a lo largo de toda su vida. Una hipótesis, porque es solamente una hipótesis en este momento y probablemente sea una hipótesis que se quede así, que sea imposible de probar, es que Uri Cuechea estaba interesado no tanto en ser un científico sino en ser un divulgador científico a los públicos científicos y académicos y diplomáticos europeos de la realidad en este caso colombiana. Entonces, él lo que está tratando de mostrar y eso es lo que les muestro y así para terminar el resumen del texto, lo que les trato de mostrar en ese pequeño escrito es que lo que le importa a Uri Cuechea es mostrar los dos grandes patrimonios que tiene el territorio, el patrimonio económico por un lado, obviamente, minas, territorios para explotación económica, pero también el patrimonio cultural. ¿Por qué es importante para él mostrarlo? No tanto para explotarlo, aunque quién sabe si él sabía las consecuencias que eso tendría, pero si bien no es para explotarlo, es para hacer valer el territorio y la nación como un par entre la comunidad de naciones que se estaba construyendo en esa época y a lo largo de todo el siglo XIX. Y es en medio de toda esa tensión, porque es la misma tensión que los países hoy en día tienen de salvaguardar su patrimonio cultural, pero también de explotar su patrimonio económico y muchas veces esos dos polos entran en conflicto, esa misma tensión está dentro de los textos de Uri Cuechea y es en medio de esa tensión donde creo yo podemos sacar provecho a las relecturas de los prólogos que él escribió a las gramáticas de las lenguas indígenas que fueron apareciendo en la colección americana en París y al tratado de ortografía que le propone a Hartzenbush, al entonces director de la Biblioteca Nacional en Madrid para el castellano. Ese es un resumen porque veo que hay muchas personas que no recibieron el texto, no pudieron tener acceso a ellos y lo que entonces les hago este pequeño resumen del texto para poder enfocar ya un poco más las preguntas. quisiera tal vez hablar un poco más acerca de los orígenes de las disciplinas de la lingüística, de la filología, pero quisiera hacer una pausa y recibir unas cuantas preguntas para poder entrar a discusión o al menos para poder responder dudas o cosas que no hayan quedado muy claras de lo que les he estado diciendo. Entonces, por favor, si podemos abrir un poco el espacio para preguntas y podemos seguir conversando después. Claro, Juan Manuel, muchísimas gracias. Entonces, está abierta el seminario para cualquier pregunta. A ver quién tenemos por aquí que quiera hacer alguna intervención. mira, mientras alguien se anima a conversar, a mí me parece muy interesante este hilo negro que tú ves que tiene que ver con temas de una élite letrada y una explotación económica. Ahí es donde yo veo un tema muy plutopolítico. Mira, David Parra quiere hacer una contribución. Entonces, te dejo lo del hilo negro y le doy la palabra a David, por favor. Muy buenos días, doctor Espinosa. ¿Cómo está Daniel? Muchas gracias y a todos los participantes en este seminario. Me parece muy interesante el tema que ustedes en este momento están tratando. Yo tengo en mi poder un libro, una publicación del Instituto Carri Cuervo que es de 1975 que es del autor Luis Flores que es del español hablado en Colombia y seis muestras del léxico. Me parece muy interesante el contraste que se hace a nivel de lo que usted nos comentaba de la por decir algo de la sociedad colombiana y del pueblo. Hay una parte acá donde se menciona básicamente la transformación y el aporte tan interesante que hace el pueblo. En algunos de sus apartes leí, por ejemplo, que lo que utilizan en Boyacá de decir su merced era el vuestra merced que utilizaba el español en lenguaje culto. Me corrige si es así o no en torno a este tema que vamos a charlar hoy porque en algún momento de mi vida mi padre fue antropólogo, él trabajó con el Instituto Colombiano de Antropología y el Banco de la República, desarrolló una investigación muy interesante sobre el aporte de las lenguas indígenas y cómo las monjas o los jesuitas recogieron un material interesante de varias comunidades del Cauca. Creo que de ese material no queda nada y gracias a Dios yo conservo en mi poder esa investigación que mi padre realizó por ahí por la década del 60, 70 más o menos. Entonces pues muchas gracias por este aporte tan significativo porque es enriquecernos a partir del habla y del contacto con el pueblo y cómo se ha logrado mantener un idioma tan hermoso como el español y nosotros sin tener acento por algo a los extranjeros les fascina venir a aprender español acá. Muchas gracias. Con gusto David. Efectivamente son dos periodos muy distintos a mediados del siglo XIX cuando estamos cuando apenas Caro está empezando a consolidar todo su proyecto político y lo que ocurre desde la década de los 50 y 60 y 70 en la investigación del siglo XX en la investigación del Instituto Caricuervo donde el departamento del entonces departamento de dialectología hizo un trabajo increíble de registrar las diferentes variedades del español los diferentes dialectos que hay dentro de Colombia y no terminaron quedó prácticamente la mitad del país sin poder hacerlo pero efectivamente estos son casi 100 años de diferencia entonces es muy importante también hacer ver que el transcurrir de las disciplinas cambiaron cambió mucho a lo largo del tiempo hay una segunda pregunta de Oscar Torres que dice podrían establecerse algunas relaciones entre glotopolítica y conflictos bélicos en el siglo 19 en Colombia para poder responder la pregunta tendría que hacer una salvedad como entendemos glotopolítica al menos como yo lo entiendo es un conjunto de aproximaciones hacia fenómenos sociales políticos lingüísticos culturales y por lo tanto es una especie de prisma una especie de lente a través del cual nosotros miramos las cosas los conflictos bélicos pues es algo que estaríamos mirando a través de ese lente entonces si lo entendemos así si entendemos la glotopolítica como una especie de lente que enfocamos de alguna manera para mirar ciertas cosas de cierta manera entonces sí lo podríamos hacer pero eso es un trabajo que no se ha hecho y por lo tanto todo lo que podamos decir en este momento es una serie de hipótesis de especulaciones que tendríamos que mirarlos con mucho cuidado porque es un trabajo que tenemos que hacer desde un punto de vista de historiadores desde un punto de vista de incluso arqueólogos en el caso de Bricochea y desde lingüistas por supuesto desde abogados también las personas que hacen historia del derecho pero qué podemos decir en un principio con eso está el artículo de Erna von der balde que lo que lo muestra y es que la manera como Caro y este grupo de la regeneración en Colombia creó un sistema de exclusión que es muy similar al sistema de exclusión que surgió en muchos otros países un poquito antes o un poquito después al producir exclusión pues obviamente la palabra la manera de disolver o de llegar a conciliaciones que era el diálogo y esa es la premisa de Hobbes de una república liberal y es que personas que pueden hablar a través del lenguaje y a través de la conversación puedan no tengan que irse a la pelea y a la guerra sino que puedan llegar a un diálogo y llegar a unos acuerdos pero si nosotros tenemos un sistema de exclusión donde la palabra misma está siendo regulada y normalizada tan fuertemente que muchas personas no tienen acceso a ella y las personas y se burlarán de ellas porque no las pueden utilizar bien pues la palabra ya no es una herramienta para lidiar con problemas y llegar a conciliaciones o acuerdos y la otra de las estrategias que existe si no es huir y separarse y quedarse en silencio e irse a otro lugar para que esas personas no lo molesten a uno pues es entrar en conflicto entonces desde un punto de vista mucho más abstracto que lo histórico si podemos entrar a hacer una conexión no tanto entre la autopolítica pero entre los sistemas de exclusión que se hicieron a partir del bien hablar y del bien decir y los conflictos bélicos del siglo 19 y lo que sugiere Erna von der Valde al final del artículo es que eso las consecuencias de eso repercutieron a lo largo de todo el siglo 20 en Colombia Lina Marcela tiene la palabra Sí bueno muchas gracias por el espacio buenos días para todos y para todas bueno les hablo desde México bueno pues a mí me surge una duda frente Juan Manuel nos estás hablando de esa relación que existe entre el poder político la gramática y la cultura letrada sin embargo pues es evidente en el texto que se estaba mostrando este patrimonio económico que mencionas y también este patrimonio cultural pero en este patrimonio cultural y lo dices en el texto pues no es mostrar una convivencia entre las culturas es decir entre los grupos indígenas sino simplemente señalar que habían existido pero que ya no estaban para hacer esto como de equiparar con las otras naciones europeas y mostrarse como una civilización en el estado nación colombiana sin embargo es esta influencia que va a dar Ezequiel más adelante en el otro texto que vamos a ver con Caro y con Cuervo es que se van a empezar a generar este tema de la cultura letrada con la exclusión entonces cuál era el castellano que se debía hablar cuáles eran los errores que se debían mostrar cuáles eran las desviaciones gramaticales de la norma que alejaban a los miles de hablantes entonces más adelante en el segundo texto la autora va a hacer una pregunta que tengo la misma duda y no sé si de pronto tú la puedas desarrollar y es a partir de todo este contexto que ya nos das y de lo que estoy diciendo pues cómo podemos entender que la visión de estos hombres de esta cultura letrada que solamente van a estar allí en Bogotá y que van un poco a no reconocer esta variedad de lenguas tanto indígenas como los dialectos y las diferentes formas de hablar en todo Colombia son las que van a imponer este proyecto político de conformación del estado nación colombiano entonces esa es como mi duda a ver si de pronto puedes desarrollar un poco más eso muchas gracias perdí un poco el hilo entonces voy a tratar de resumir la pregunta a ver si la entendí bien me estás preguntando si la hay dos o sea lo que tú estás viendo es una diferencia entre la aproximación del caso Cuervo y el caso Urico Echea mientras Caro está tratando haciendo una exclusión a través del lenguaje Urico Echea está haciendo una valorización de un pasado indígena o un pasado no europeo y si no estoy entendiendo mal tu pregunta es si es acaso lo mismo o cuál es la diferencia ¿Cuál sería la relación que se da? Más que si es diferente o no cuál es la relación que se va a dar porque creo que sí hay una influencia entre Ezequiel y entre posteriormente pues la cultura letrada que van a construir Caro y Cuerpo Bueno sí son son dos de alguna manera son dos proyectos de escritura y dos y dos tipos de proyecto de cada uno de las dos ¿no? Caro lo que nos dice Erna von der Valde en el texto es que él es él trata o sea la y es no solamente en Colombia pero en prácticamente todos los países latinoamericanos los países quieren estar abiertos a la economía mundial quieren hacer parte de los intercambios económicos mercantiles que y de productos de lo que se está llevando a cabo en el hemisferio norte y de lo que está creciendo cada vez más en esa época pero en el caso de Caro si bien él no tiene ningún problema con ese aspecto del liberalismo del liberalismo económico si tiene problemas en el caso del liberalismo cultural e ideológico porque él lo que considera es que debemos concebir una república lo más normalizada posible y lo más estandarizada posible a través de unos de unos patrones que son generalmente el castellano como se hablaba en Castilla y la religión católica lo que Erna von der Balde no nos deja ver porque es bastante complicado de analizar es que viene primero el español porque es la lengua de una de un imperio católico y por lo tanto lo debemos preservar según Caro o la religión católica en tanto que está concebida y enarbolada por el sur de Europa España Italia sobre todo entonces lo que y ese es uno de los proyectos el proyecto de Uri con Caro es un distanciamiento muy prudente a diferencia de la manera como le escribía a Uri Coetzea a Cuervo o a Gutiérrez que era prácticamente de amigos muy cercanos no hay una confianza entre ellos dos ellos se se hablan básicamente para los negocios de que ellos querían tener de intercambio de importación de libros pero la el proyecto de Uri Coetzea es poner a mover el el imaginario y eso es lo que yo pienso poner a mover lo que es Colombia sus materias primas y sus sus territorios para la explotación por parte de las economías europeas y estadounidenses para poder hacer eso él lo que trata de hacer no es él no lo hace desde un punto de vista de ser político él no lo era y él no quiere construir un orden político él no tiene el poder y no tiene el interés nunca fue político quiso ser diplomático pero mientras si lo que si lo dejaban en Bruselas o en París o algo por el estilo pero lo que él quiere hacer es decir que Colombia tuvo una cultura valiosa pero que ya no está es algo muy parecido a la a la crítica que se ha hecho mucho acerca de la manera como se ha proyectado y representado se han representado las comunidades indígenas y las comunidades afrocolombianas en Colombia y es es muy bonito ese pasado indígena ese pasado afrocolombiano es muy valioso lo que ellos hicieron pero no nos importa tanto los los indígenas que están vivos o los afrocolombianos que están vivos lo importante es los que están muertos y entonces porque y ese es el problema en la tensión que está dentro de del texto de Urico Echea él nunca menciona las las lenguas o las culturas que están vivas en ese momento sus los los prefacios los prólogos que él escribe para las gramáticas de lenguas indígenas son gramáticas que fueron escritas un siglo o dos siglos antes por los misioneros aquí en Colombia entonces él los está viendo como un un rezago del pasado pero están metidas dentro de un proyecto civilizatorio porque así como los alemanes se montaron en en los hombros de los griegos para crear su su idea de república alemana en el siglo 19 él está haciendo algo parecido o esa es mi interpretación de tratar de montarse en un pasado que ya se acabó y que ya no volverá pero que nos da un valor civilizatorio nos da un pasado y es un pasado valioso y por lo tanto somos una nación con todas las cartas de presentación para hablar de tú a tú con la comunidad de naciones pero no importa mucho si las personas que si hay todavía personas que hablan esas lenguas que él está describiendo o que él está prologando o no esas son las dos diferencias uno es un político que está utilizando la lengua para tratar de crear unos esquemas de organización del estado y otro está haciendo un proceso de divulgación del territorio para ver si pueden venir si él puede lograr hacer negocios entre las personas que él conoce en Colombia con las personas que él conoce en Europa Juan Manuel tenemos a Diana R. Valdés que quiere intervenir Hola muy buen día gracias por el espacio gracias a todos buenos días bien buen día yo estoy en México pues peinada como ahora este también quería quiero bajar la mano pero bueno tengo tengo estoy muy emocionada gracias yo soy músico realmente mi inclusión en estos espacios se da porque estoy estudiando un posgrado la mitad del tiempo me siento perdida pero me han dado mucha luz muchos autores colombianos entonces quería retomar primero nada más sobre lo que mencionaban de lo bélico a mí me hizo mucho pensar en cómo Arturo Escobar el antropólogo habla de los conflictos de distribución ecológica ¿no? distribución ecológica y distribución cultural para mí es novedoso el que se tome a la cultura dentro de la economía ¿no? no siempre como que la economía tiene que ver con lo político con lo social y ahora o sea ver que desde entonces se considera lo cultural para eso es para mí así como ay wow porque nunca lo había pensado siendo que yo soy como de un pues del ámbito cultural ahora lo que me impresionó y me tiene como emocionada pero a la vez este no sé si voy a poderlo explicar es lo siguiente que es cómo se puede explicar hasta ahora incluso ciertas políticas culturales latinoamericanas actuales ¿no? como proyecto estos proyectos civilizatorios que siguen siendo eso mismo ¿no? o sea esto que nos retrata el texto ¿no? es no sé si ustedes están familiarizados con esta política cultural que se está llevando a cabo no recuerdo ahora mismo cómo se llamó en Colombia pero es que el Sistema Nacional de Orquestas empezó en Venezuela digamos que así el máximo exponente de eso es Gustavo Dudamel que es un director muy famoso y entonces lo que está pasando es que se está usando en el caso por ejemplo de México recurso público para hacer orquestas y coros de niños y juventudes con el pretexto de este ¿cómo se dice? esto del tejido social ¿no? este tejido social que después de todas estas violencias este que obviamente vienen causadas por esta colonialización o neocolonialización entonces ellos su discurso es eso como el tejido social está roto vamos a generar orquestas para para que ese tejido se se vuelva a tejer ¿no? pero es chistoso porque al final es reproducir otra vez una cierta cultura una cierta cultura que tiene que ver con la música académica con llevar la civilización a todos esos lugares donde no existe donde justo no se toman en cuenta las expresiones culturales indígenas este tradicionales es decir es exactamente lo mismo ¿no? o sea no es con la palabra pero es con la música que al final también es como una manera de comunicarse ¿no? de los pueblos y entonces bueno de esas cosas quería resaltar dos que es como una la importancia de estas reacciones de recopilación ustedes mencionaban ¿no? como de los monjas o los jesuitas pero pues es decir siempre hay alguien incluso los jesuitas aquí en en zonas indígenas pues también son los gracias a los cuales la música se ha mantenido ¿no? y mucho de las lenguas y este pues poner el foco en pues esta renovación de estrategias de dominación de las colonias ¿no? este sigue no importando esas expresiones culturales que están vivas sino porque incluso ¿no? por ejemplo hay como toda la orquestación de música tradicional mexicana ¿no? pero no se está tomando en cuenta las expresiones tal y como se presentan de donde nacieron ¿no? o sea es decir no es natural que hubiera orquestas aquí antes pero entonces no sé es como eso ¿cómo cómo es es un ejemplo muy interesante de hay el el concepto que yo uso para poder conectar el pasado con el pasado institucional del siglo XIX con el pasado institucional del siglo XX es el concepto de patrimonio patrimonio los orígenes del concepto de patrimonio son orígenes del derecho ¿sí? es la propiedad que viene de nuestros padres de nuestros antepasados o el orden de nuestros padres es el concepto el origen la etimología de la palabra a mediados a finales del siglo XVIII en Europa cuando empieza a ser la cuando empieza a haber una burguesía en las ciudades muchos de los aristócratas se vuelven burgueses es decir pasan a tener industrias negocios y pasan a vivir en las ciudades y el estado empieza a fortalecerse la estas grandes familias les empiezan a decir al estado miren esos castillos que yo tengo o esos palacios que yo tengo afuera yo no los puedo mantener pero ustedes estado son los responsables de la nación y del tejido de la nación del tejido social de la memoria de la sociedad y por lo tanto es el estado el que debe el que debe sostener preservar y salvaguardar esos bienes asimismo están las pinturas están las las estatuas que hay que preservarlas hay que salvaguardarlas de ese pasado hay que mantenerlas en el presente y los mismos estados son conscientes de eso pero eso funciona muy bien para culturas que su su pasado está en objetos está en monumentos está en piezas está en en arte está en arte plástico quiero decir pero en sociedades que son particularmente orales como en áfrica asia australia y en américa latina y en norteamérica también pues esa noción tradicional decimonónica del patrimonio cultural no funciona y es por eso que durante toda la historia de la esta de la institucionalización de ese concepto que empieza desde principios del siglo 20 y que coge auge con la consolidación de UNESCO se empiezan a pensar leyes y reglamentaciones de patrimonio inmaterial cultural el famoso PCI y ese PCI es es muy particular porque incluye las expresiones orales artísticas de danza de baile la música pero lo importante es lo que hace la gente con sus con las cosas no es un objeto sino lo que la gente hace con esas prácticas y entonces desde ese punto de vista desde el punto de vista de UNESCO hacer del PCI hacer esas esas incursiones de bandas pues está muy bien porque es que la gente haga cosas con un patrimonio pero no es una solución verdaderamente adecuada del todo para las para las culturas tradicionales porque sigue habiendo un proceso de transculturación de traer algo foráneo a algo autóctono y particularmente con esa noción de patrimonio las lenguas no son dignas de ser objeto patrimonial son llamadas por el documento de patrimonio cultural y material como actores o vectores o agentes de cambio y preservación de esos patrimonios entonces no se pueden declarar como patrimonio las lenguas sino que traería muchos problemas logísticos pero entonces pero si se puede declarar una expresión musical o una expresión artística y entonces pero eso viene con con otros eso es algo que ya está que está ocurriendo mucho a partir de 2003 que es cuando sale el PCI creo que he podido responder un poco algo tus dudas mira Juan Manuel hay una pregunta que nos llega por el Facebook Live dice Urico Echea hace parte del paradigma de esa comunidad letrada o de alguna manera puede interpretarse una ruptura de él con respecto a ella muchas gracias por esa pregunta es muy interesante va al meollo de la cuestión en tanto que es un una persona que estudió lenguas clásicas gramática ortografía lenguas modernas desde muy temprano y en su de edad desde muy temprano en su vida podríamos decir que sí hace parte de la comunidad letrada lo hizo siempre no podía salir de ella el resto de su trabajo fue fue siempre alrededor de la de la cultura letrada pero él vivió solamente hasta los 14 años aquí en Colombia y luego 10 años acá y el resto de su vida lo vivió afuera y cuando incluso cuando él vivió acá él no publicó cosas acá publicó solamente dos textos tres textos en el diario El Mosaico pero incluso estando acá publicaba en Europa o sea su público siempre estaba fuera de Colombia entonces él no estaba interesado como caro en utilizar la 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 ciencia del lenguaje todavía no se llamaba lingüística la ciencia del lenguaje como un mecanismo de organización del estado lo que le interesaba era otras cosas mi hipótesis es que le interesaba era construir lazos culturales diplomáticos comerciales entre Europa Estados Unidos y Colombia a través de todos estos textos quería ser más un editor que un científico aunque se le ha proyectado en la historiografía de las ciencias en Colombia y de las de las ciencias físicas y de las ciencias naturales y de las ciencias humanas como un científico como uno de los grandes científicos del siglo XIX yo creo que no es tan tan claro eso entonces mi respuesta a esa pregunta es sí pero no sí porque hizo parte de esa comunidad de esos lazos de relaciones entre caro entre cuervo fue profesor de alemán de cuervo pero no porque no quiso utilizar las armas de las letras o las para llamarlo de alguna manera o las el poder de la letra el poder de los letrados como fue utilizado por caro por marco fidel suárez por por marroquín para crear un sistema de exclusión o para crear un sistema político que desafortunadamente produjo o que consecuentemente produjo un sistema de exclusión social y política él lo quería utilizar para otras cosas entonces dependiendo cómo nos nos posicionemos ante esa ese paradigma de la comunidad letrada podemos decir si sí o si no Juan Manuel muchas gracias Esteban Acuña bienvenido qué bueno tenerte por acá por favor hola Esteban hola Juan Manuel ¿me escucha? hola Esteban ¿qué tal? ¿qué hubo? gracias por la charla es súper interesante me hizo pensar en una cosa que una división del conocimiento con el que me topé en Alemania precisamente donde estudió entonces hay esa sobreviven algunas universidades no en todas pues la división entre la etnología y la etnología europea entonces la etnología europea generalmente está atada a la facultad de filosofía y a las humanidades mientras que la etnología que tradicionalmente se encargaba del resto del mundo estaba atada a la facultad de ciencias forestales o ciencias del ambiente y de ciencias naturales entonces pues quería preguntar si pues viendo pues leyendo el análisis que Juan Manuel hacía me parecía un poquito sospechoso que todo lo que este señor ha hecho esté como hacia esa segunda división del conocimiento como de ver incluso a las personas como un recurso entonces entonces porque en general en Europa el patrimonio se ve desde el folclorismo y las y las humanidades y la filosofía pero esa es otra facultad en esa división del mundo él está pendiente de los de los recursos humanos por así decirlo de lo que se pueda extraer tanto de lo natural como de lo humano en en lugares que no son patrimoniales si lo vamos a poner como por ese estilo entonces no sé si esté llevando el análisis demasiado lejos porque pues yo no he leído suficientemente a Biko Che y por eso le quería preguntar si dentro de lo que usted ha visto esta división muy alemana por cierto tiene algo de injerencia pues por así decirlo sí ahí lo menciono un poquito no sé no conozco muy bien esa la historia de esa división de las dos etnologías que que usted habla pero desde finales del siglo XIX del siglo XVIII perdón empieza a haber una una especie de disciplina que está muy conectada con con los ¿cómo se llamaban ellos? con los ellos tenían una palabra sobre todo en Gran Bretaña en el Reino Unido que eran los los historiadores los coleccionistas son es una especie de personas generalmente de clase alta con mucho poder adquisitivo tanto así como para poder viajar por diferentes partes de Europa y de Medio Oriente para coleccionar objetos de culturas antiguas y para poderlos estudiar a principios del siglo XIX hay un 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 filólogo alemán que se llamaba de apellido Wolf que escribe un libro que se llama Prolegómeno a Homero y él lo que muestra a través de los análisis de los textos y de los objetos que él fue acumulando y que su universidad fue acumulando que coincidencialmente es la misma universidad a la que va Urico Echea 50 años después es que la Odisea y la Ilíada no eran no fueron escritas por una sola persona sino que son la sumatoria de muchas personas a lo largo de los años añadiendo y puliendo ciertas ciertos versos y ciertas formas de contar la historia para que funcionara como un mecanismo memotécnico es la es desde ese momento esa idea quedó muy bien sustentada y es básicamente lo que se concibe hoy en día como la historia de la Odisea y de la Ilíada pero más allá de eso Wolf lo que propone es una disciplina que todavía tiene repercusiones en las ciencias humanas y es la ciencia de la antigüedad que lo llamaba él o el estudio del pasado o la ciencia del pasado altertum wissenschaft y lo que él propone es que para estudiar una tradición una cultura lo que hay que hacer es no solamente estudiar los textos que era la manera como los filólogos venían estudiando el pasado sobre todo el pasado romano y el pasado griego desde el renacimiento estudiando los textos que se habían preservado él lo que dice es no solamente hay que estudiar los textos hay que estudiar las costumbres legales las costumbres de los de los las costumbres sociales la numismática las monedas hay que estudiar las las ruinas las las incrustaciones que se encuentran en las piezas hay que y por lo tanto hay que hacer excavaciones y exploraciones esto es antes de que existan disciplinas como la arqueología por ejemplo y los que defienden la disciplina de las ciencias de la antigüedad dicen no es que la ciencia de la antigüedad es el padre de la arqueología eso es muy discutible pero y también que la ciencia de la actividad es el padre o la madre de todas las ciencias sociales que estudian el pasado y que estudian el presente porque son lo que tratan de estudiar la totalidad de una cultura eso también es muy discutible pero ese imaginario de tratar de estudiar los diferentes aspectos de una cultura que ha muerto y que lo único que tenemos son las ruinas es lo que yo pienso que Urico Echea apropia puede haberlo aprovechado habiendo estado en Yale o habiendo estado en Alemania porque en ese momento es cuando están llegando la primera oleada de doctores entrenados en Alemania a enseñar en universidades norteamericanas y son las primeras personas que hacen historias de la literatura historia de la cultura de ciertos países y estas personas lo que hacen es tratar de hacer de copiar este esquema de las ciencias de la antigüedad de Wolf dentro de sus propios áreas de estudio lo que yo pienso que Urico Echea hace y se ve básicamente una enumeración de memorias de antigüedades neogranadinas es tratar de chulear cada uno de los punticos de Wolf de decir bueno estoy hablando acerca de la moneda estoy hablando acerca de la lengua estoy hablando acerca de los ritos religiosos estoy hablando acerca de los ritos sociales de la de la jurisprudencia y y sus y de sus cosmologías que son básicamente los cinco o seis grandes puntos que Wolf menciona que hay que tener en cuenta entonces él yo dividiría la usted tiene razón Esteban creo yo en que él no está haciendo lo que están haciendo los humanistas europeos pero hay una división entre el qué y el cómo es decir el qué quiere hacer lo que él quiere hacer es vender los recursos es hacer visibles los recursos de Colombia pero cómo quiere hacerlos lo quiere hacer a través de la aplicación de las ciencias de la antigüedad al territorio colombiano y a las civilizaciones del pasado esa es mi hipótesis yo creo que también puede ser discutible pero creo que hay una diferencia entre el qué y el cómo cómo quiere hacerlo Mira Juan Manuel este comentario de la profesora Gloria Duarte considero que esta mirada de Uricuechea se debe a una perspectiva desde la filología Exacto sí o sea hola Gloria sí la la filología o sea hay que recordar también los inicios de o sea para retomar la la conversación con Esteban si hay las personas de la ciencia de la antigüedad también dicen o pueden defender la postura de que la la filología es una es la hija más inmediata de esta disciplina cuando los trabajos de arqueología y los trabajos de de historia del derecho o de antropología o de historia se están se retiran lo que queda es el estudio de la cultura a través de los textos y que a su vez de ahí se desprende la la disciplina de la lingüística o la ciencia del lenguaje como lo lo llamaban en el siglo XIX sí efectivamente recordemos que y eso también es lo lo importante de estudiar las el el pasado de las disciplinas porque tenemos que recordar que la el uricochea probablemente no se llamaría a sí mismo lingüista no se llamaría a sí mismo filólogo porque esas disciplinas los nombres de esas disciplinas estaban todavía en el ambiente no habían decantado no habían llegado a formarse facultades dentro de las universidades que hablaran de o departamentos de lingüística o departamentos de filología esa organización de las universidades en disciplinas en la división de ciencias físicas o ciencias naturales y ciencias del espíritu pues eso ocurre en esos mismos momentos en que Wolf está hablando de ciencias de la antigüedad con Humboldt con el hermano de Alexander que viene aquí con Wilhelm Humboldt y eso toma tiempo para que para que decante en las instituciones y en las organizaciones y y es y hoy en día tenemos que ser muy conscientes de que al leer a poder pensar que las personas en el siglo XIX se considerarán lingüistas lo mismo puede ocurrir pero me corrigen Daniel Esteban que son antropólogos también ocurre con la con la con la disciplina de la antropología sería muy interesante saber cuándo es la primera vez que las personas se nombran a sí mismos como antropólogos o cuándo se da un título de antropología o un título de lingüista eso sería muy interesante saber tanto a nivel mundial como a nivel latinoamericano porque nos podría también ayudar a a saber cómo se está posicionando la gente ante la manera de conocer el universo que están estudiando pues mira el ese ese creo que si alguna persona que quiera perdón una cuestión de procedimiento si quieren participar por favor usen la función de levantar la mano de zoom y si no pues pueden escribir en el chat también y les vamos dando la palabra mira yo creo que ese hilo negro y esa conexión que tú haces entre hacer unas disciplinas científicas para asuntos que tienen que ver con nacionalismos con asuntos que tienen que ver con explotación económica que tiene que ver con cómo se forman las disciplinas a finales del 19 es algo que afecta a todas las disciplinas y principalmente a la antropología que es la que se pretende la que se posiciona al principio desde el siglo XX como una autoridad para describir a los a los otros y entonces eso también te pone como unos nosotros que somos los que investigamos que creo que conecta con lo que decía Esteban de esta etnología europea que hay una hay una cosa que es estudiarnos a nosotros que somos digamos la civilización y otra cosa que es estudiar a nosotros que son la cultura que es un tema que también apareció en la sesión pasada del seminario bueno además de eso bueno quería como empezar a conectar estas ideas sobre el siglo XIX con el presente a raíz de una pregunta que hace María Mercela sobre la importancia de estudiar lenguas indígenas hoy y la quería conectar con el Instituto Caro y Cuervo entonces te voy a aplicar la lengua con una pregunta y es el Instituto Caro y Cuervo no es un poco volver a repetir ese mismo gesto ese mismo de unos nosotros que estamos investigando a los otros para un nacionalismo y para una explotación económica precisamente porque es uno de los estudios expertos sobre la lenda de nuevo yo respondería sí pero no ¿por qué sí y por qué no? sí porque la el Instituto es un Instituto del Estado y por lo tanto hay que rendirle cuentas al Estado el Estado le le da el dinero para para que funcione y para que preserven el tiempo se preserven el tiempo y la manera de darle cuentas al Estado es decir cuáles son los beneficios el Estado nos pregunta cuáles son los beneficios que existen de tenerlos a ustedes haciendo lo que hacen y eso cambia de acuerdo a los planes nacionales de desarrollo pero también cambia de acuerdo a la constitución política sobre todo en el caso colombiano a partir de la constitución del 91 donde en el artículo séptimo de la constitución se declara que las lenguas y las culturas indígenas son un derecho fundamental o sea preservarlas salvaguardarlas y proteger a las comunidades es fundamental para el Estado que Colombia quiere ser y es por eso que el instituto a partir del 91 debe dar el giro de de ser un instituto fundado para terminar el gran proyecto de Rufino José Cuervo que era el diccionario de construcción y régimen y hacer estudios en filología lingüística y no recuerdo historia de la cultura si no estoy mal creo que dice la ley quinta del 42 y debe también aproximarse a a las lenguas que se hablan en el país eso no quiere decir que no se hubiera hecho antes dentro del dentro del instituto el estudio de las lenguas de Colombia se había hecho y se habían hecho publicaciones entonces si es una manera estructuralmente inevitable todos los investigadores al ser investigadores de algo si nos queremos ceñir a un método científico tenemos que tener un distanciamiento del objeto que estamos investigando y por lo tanto estamos creando esa barrera que mencionabas Daniel de nosotros que hacemos la investigación y los otros que son investigados o los diferentes fenómenos que investigamos la lengua por ejemplo esa barrera es indestructible no la podemos destruir incluso cuando hacemos investigación propia cuando las propias comunidades están haciendo investigando acerca de sí mismas de sus pasados de sus patrimonios el mismo investigador debe y inevitablemente lo hace distanciarse para poder tratar de escribirle a un público o presentar las ideas a un público que no es su propia comunidad sino es la comunidad científica o la comunidad interesada en saber acerca de las cosas que tienen que hacer entonces sí porque es inevitable hacerlo y no porque estamos tratando de ser distintos serían distintos a como se ha venido haciendo y eso se conecta también con la manera como esta relación entre letra entre poder letrado y poder político entre letra y poder ha ido desapareciendo hoy todavía quedan rezagos de esa conexión pero hasta hace unos 30 años o 20 años esa relación era absolutamente visible y una persona que o sea el posicionamiento de una persona que estudiara gramática o que estudiara la lingüística o algo por el estilo estaba eran muy particular la relación que tenía con el poder político colombiano a través de la academia de la lengua o a través de diferentes facultades y departamentos de lengua filología e incluso derecho o sea la relación entre abogados y gramáticos en Colombia siempre ha sido muy muy conectada muy cercana nosotros nosotros vivimos en un momento en el que en el que esa relación no es tan transparente y lo que estamos tratando de hacer es mostrar esos espacios o esas comunidades o esos hablantes que no han tenido representación que no han sido visibilizados en otros discursos o en otras maneras de representar la sociedad colombiana entonces esa es la diferencia en la que estamos a nivel de política institucional sin embargo eso también tiene un riesgo y es que es el riesgo de todo investigador que es el investigador que se vuelve representante o albacea o embajador de esas culturas aunque no tengan la autorización por esas comunidades de hacerlo pero de nuevo aquí ya volvemos a los territorios tan indagados y tan reflexionados por la antropología que ustedes podrían hablar un poco mejor de ello bueno ya nos está quedando poco tiempo hay dos intervenciones en el tintero quería pues que las respondas respondamos muy brevemente para ya entrar a ser como una síntesis de lo conversado hoy entonces fíjate cómo se conecta lo que acabamos de decir con la pregunta de María Marcela que hizo hace un rato cómo rescatar en la actualidad la importancia de los estudios de las lenguas indígenas en el afán globalizado por sobreponer el estudio y aprendizaje de lenguas extranjeras después de eso por favor muy breve va a intervenir Jesús José Moreno que había levantado la mano perfecto creo que los intereses de estudiar lenguas modernas y lenguas indígenas son distintos las lenguas modernas muchas veces nos funcionan como medios para comunicarnos con y para otros intereses intereses profesionales políticos económicos académicos culturales desde el punto de vista de por qué estudiar lenguas indígenas la respuesta no necesariamente pasa por esos intereses personalmente pasa por intereses más de la salvaguardia de un patrimonio pero no del patrimonio exclusivamente cultural sino también de un patrimonio biocultural si nosotros queremos preservar la diversidad biológica del planeta que está tan en riesgo en este momento necesitamos preservar también las maneras como esa diversidad biológica ha sido codificada dentro de las lenguas de las personas que viven dentro de esa diversidad biológica a mí siempre me impresiona como las generaciones mayores en Bogotá o en cualquier parte tienen un vocabulario no tienen que ser indígenas pueden ser personas que hayan vivido en ciudad toda su vida pero tienen un vocabulario mucho más específico acerca de plantas árboles flores que lo que tenemos hoy en día personas de mi edad o personas menores a menos que hayamos estudiado botánica o biología o etcétera si eso ocurre con nosotros en el español eso puede estar ocurriendo a grados más altos de complejidad y de con las lenguas que están en los territorios sobre todo en lo que se llaman las las zonas calientes de diversidad biolingüística que es el Amazonas que es Sumatra que es Indonesia y lo que es centro centro de África Sierra Leone África Occidental la entonces si nosotros no por qué estudiar las lenguas y por qué más allá de estudiarlas ayudar a salvaguardarlas es porque no solamente estamos ayudando a salvaguardar un patrimonio de gramáticas y de vocabularios de lenguas sino que estamos también ayudando a salvaguardar las las maneras como estas poblaciones de hablantes se relacionan con unos territorios que puede ser una manera de resolver muchos problemas para nosotros hoy en día sobre todo bajo la crisis climática bueno vamos por favor a hacer unas intervenciones muy breves porque ya se nos está acabando el tiempo entonces le doy la palabra a Jesús José Moreno seguidamente va a venir PH a abrigio bueno Jesús José por favor bienvenido buenos días soy Jesús José Moreno Ríos Jesús José Moreno Ríos de la Universidad de Panamá estudiante de lengua francesa pero siempre me ha llamado el interés por la lengua española y más sobre la evolución de la lengua española en América Latina y siento que para tener un referente en Panamá lo veo más que todo en Colombia por el periodo que vivieron que estuvo junto en Colombia Panamá y me gustaría saber si hay ciertas investigaciones de en el tiempo departamental que que Panamá estuvo unido a a Colombia que políticas lingüísticas tenían para los departamentos no estoy no no tengo en mente una una investigación puntual sobre sobre políticas lingüísticas específicamente para Panamá generalmente dado que Panamá en ese momento era parte de Colombia probablemente eran las las políticas de que se estaban llevando a cabo a nivel centralizado desde la regeneración desde Caro desde la época de Caro entonces eran políticas para todo el territorio colombiano y ese hablar de políticas es es un es un instrumento muy sofisticado para esa época de alguna manera lo lo que hay es unas unas intenciones que se ven en los textos tanto tanto legales por ejemplo la constitución de 1886 en el caso de Caro como en los textos personales y en los discursos que ellos estaban dictando en esa época o proclamando en esa época habría que ser habría que mirar en el caso de Panamá la correspondencia y los los escritos de de Marroquín que es el presidente que está en en el momento en el que existe la separación se da la separación con Panamá yo recomendaría esas esas dos fuentes Caro y Marroquín por ahora muchas gracias Juan Manuel entonces la siguiente persona que pidió la palabra P.H. Abrigio por favor hola bueno quizá no está quizá no está allí bueno quería quería leer hay un comentario al respecto de la barrera entre el investigador y el investigado que hemos estado comentando de Lina Marcela dice así mira esta barrera que dice Juan Manuel sí se puede romper en la investigación acción participativa se ha hecho hay bastantes autores importantes que lo demostraron como Orlando Falsborda la relación de sujeto investigador y objeto investigado se rompe en el momento en que la relación pasa de sujeto a sujeto y el conocimiento es resultado de la integración entre esos sujetos pues las ciencias sociales no son neutras de esa forma tampoco el investigador social es neutro u objetivo luego estoy completamente de acuerdo las ciencias sociales no son neutras es imposible que lo sean es es inconveniente incluso tener una postura en que sí lo son porque nos producen ciertos espacios ciegos yo estaría yo no no sería tan tan radical en decir que en que sí es posible romper esa separación yo creo que es posible aminorarla pero siempre quedan rezagos de separación no podemos nunca así como como no podemos nunca convertirnos si yo soy culturalmente colombiano y he vivido gran parte de mi vida en Colombia es muy difícil convertirme yo en español en un español aunque viva otra gran parte del tiempo allá siempre van a quedar residuos de unas identidades y de unas memorias que van a ser muy difícil que ese ese tajo total o esa eliminación de ese tajo o esa eliminación entre entre sujeto investigador y sujeto investigado sea total creo que siempre va a haber un residuo de un un remanente de de una diferencia y que lo importante no es olvidarnos y querer evitar esa diferencia sino pensar en ella y porque en esa diferencia es donde generalmente se dan las cosas interesantes bueno voy a hacer una cuestión de de procedimiento ya que nos quedan muy pocos minutos para lo que habíamos dicho y muchas personas habían programado para para la hora y media y tenemos todavía un par de preguntas importantes que quiero comentar si Juan Manuel también puede dedicarle unos minutos más entonces vamos a comentar estas dos preguntas hacer unos un cierre les quiero contar una información acerca de todo esto de la línea de glotopolítica del caro y cuervo entonces invito a las personas que no puedan quedarse más de la de la hora y media a que vean el correo el el video que vamos a subir a todas nuestras plataformas electrónicas en donde van a poder tener toda la información igualmente a daniel.rudas arroba caroycuervo.gov.com me pueden escribir para suscribirse a la lista y les mando toda la información dicho eso entonces vamos a extender un poco la conversación y bienvenidas y bienvenidos todos a quedarse entonces mira Juan Manuel en facebook live preguntan cuál era la posición de Uri Cochea frente a los llamados ignorantistas que preconizaban que el pueblo no tenía derecho a la educación y luego está esta otra pregunta de muchos dice Dylan Brandt pregunta de muchos autores que publicaron sus textos en el siglo XIX por ejemplo Soledad Acosta se dice que no describían al país sino que lo escribían en ese proceso Acosta buscó inspiración en Europa por ejemplo en su novela Una holandesa en América ¿cómo se ve la relación entre el trabajo de Uri Cochea y las publicaciones de Acosta? ok entonces primero los ignorantistas dentro de la correspondencia que he leído de Uri Cochea no he encontrado el término de ignorantistas tampoco he encontrado la una discusión acerca de quién se merece la educación creo yo y aquí ya es una inferencia que estoy haciendo hay solamente perdón hay solamente una carta que le escribe él ya en los últimos años de su vida a a uno al hijo de uno de sus amigos su hijo esta persona le está preguntando yo que debo estudiar y entonces Uri Cochea le dice básicamente hace un paneo por todas las profesiones de la época que básicamente son doctor de medicina y abogado y hace unas cuantas incursiones a la a la ingeniería y él dice que y él da los pros y los contras esta persona era de clase alta también este sus amigos también eran de clase alta él nunca menciona si las personas son dignas de ser educados o no pero debido a que su su pasión siempre fue conocer cosas yo creería que él está a favor de que las personas lo hagan no sé si está a favor de que el estado le ayude a las personas a hacerlo es decir una educación gratuita eso tampoco me queda claro pero tampoco me parece que él le quiera negar este derecho a las personas si ya luego estaba la pregunta sobre soledad la costa de sanper si bueno soledad la costa de sanper él publica sus artículos que publica Carlos publica en el mosaico esa en ese en ese periódico también publica soledad costa y publica también el esposo de soledad costa josé maría sanper probablemente se se debieron conocer es que bogotá en esa época eran diez cuadras de clase alta de clase letrada eran diez cuadras eran muy pocas personas pensar la bogotá de hoy en día con ocho millones de habitantes a esa bogotá es es completamente distinto el el imaginario probablemente se conocieron y probablemente las ideas de lo que se tenían era eran similares en el momento en el que él 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 está aquí hasta los catorce años pero yo creo que eso cambia cuando él vive gran parte de su vida por fuera de Colombia él está interesado en seguir viviendo por fuera siempre él está interesado en en y sus públicos son distintos él no le está escribiendo a los colombianos sus libros la mapoteca y memorias de antigüedades neogranadinas los publica uno en Londres y el otro en Berlín las la 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 edición de las de la colección lingüística las publica en París sus lectores son parisinos alemanes eh eh londinenses la no no está interesado en en el público colombiano a diferencia de eh Soledad Acosta que sí está escribiendo a un público colombiano entonces en la manera como se como se imaginan ellos sus lectores implícitos yo creo que ahí radica la diferencia entre los proyectos de personas como Soledad Acosta y como Ezequiel Urico Echea bueno yo quisiera que fuésemos cerrando quisiera como recoger ese eh como cuál es la significancia la importancia hoy en día de te voy a preguntar de esta manera ¿por qué importa hoy en día estudiar hacer algo como estudiar la vida y obra de Ezequiel Uricochea Caro Cuervo Soledad Acosta de Sanper ¿por qué interesarnos en el estudio de estas personas letradas que estaban haciendo ciencia en el siglo XIX hoy en día eso por qué importa y quisiera que me conectaras con el título de tu de tu artículo ¿no? ¿por qué territorio? ¿por qué nación? para redondear un poco inquietudes que hemos tenido hoy lenguas indígenas temas de investigación el asunto de cómo se organiza un estado a partir de una lengua castellana purificada y excluyente incluso si pudieses mencionar algo que me hacían aquí un comentario de queda pendiente hablar de la religión de la relación entre religión católica y lengua sí perfecto sería otro encuentro completo entonces pues nada hagamos una síntesis y ya pues hago las invitaciones finales bueno con respecto al título del texto mi intervención o mi interpelación al texto de Erna Valde es que ella en su cita que pone Lerner al principio es donde habla de territorio pero no se mueve mucho más alrededor del territorio yo creo que hablar de tierras en América Latina y su distribución sus diferentes reformas agrarias o reformas de tierra o la ausencia de esas reformas como el caso colombiano también nos puede dar un hilo conductor para empezar a pensar la manera como nosotros nos relacionamos con los territorios que hacen parte de la comunidad dentro de la cual vivimos entonces ese es el texto y la manera como yo me conecto a interpelo el texto de Erna Van der Valde por un lado ¿por qué estudiar el siglo XIX? ¿por qué estudiar a una persona como Ezequiel Uri Cuechea? yo siempre he tenido el cuestionamiento de ¿por qué las disciplinas del conocimiento están divididas como están divididas? la medicina china no está las cosas que están incluidas dentro que son pertinentes para la medicina china no hacen parte de la medicina occidental las divisiones del conocimiento funcionan de una manera muy parecida y si nosotros nos quedamos dentro del horizonte de nuestra propia disciplina como nos la enseñaron cuando entramos a la universidad pues nos estamos perdiendo de mucho y muchas veces como en el caso de Uri Cuechea o el caso de prácticamente todas las personas del siglo XIX que vivieron una educación donde se mezclaba textos medievales religiosos con textos políticos o textos de economía como en Benham o Hobbes o etcétera y textos que hoy en día diríamos que eso no es ciencia sino que es pseudociencia por ejemplo las las personas que estudiaban esto de palpar el cráneo para encontrar enfermedades y cosas por el estilo o tomarle fotografías a las caras para saber qué qué crímenes eran qué qué tan consciente qué qué tan posible es que cometieran un crimen un robo un asesinato etcétera etcétera esos ese pasado de la manera como nosotros tenemos organizado nuestro conocimiento nuestras bibliotecas nuestras librerías nuestras universidades nuestras escuelas pues simplemente por el hecho de organizarlo de esa manera estamos dejando de ver ciertas cosas y entonces estudiar estas estas personas que que no vivieron bajo estas mismas organizaciones de conocimiento y organizaciones disciplinarias pues nos da la oportunidad de de pensarnos a nosotros mismos de otras maneras no es eso es el ejercicio de la transdisciplinariedad de atravesar disciplinas y de compartir disciplinas interdisciplinariedad de poner dos piezas en distintas disciplinas entonces y ahí es donde también están las cosas interesantes o sea seguir dentro de dentro de los canales de una disciplina puede tener puede tener sus méritos y lo tiene seguro no es que pueda los los tiene sino que personalmente por la relación que Colombia tiene con el conocimiento o ha tenido con el conocimiento o con la ciencia o con la tecnología y con la investigación es necesario entender cómo se manejan y cómo se conectan unas cosas con las otras y se han venido conectando entonces esa es mi mi explicación muy personal que que de pronto puede llamar la atención porque unas veces uno está caminando en territorios pantanosos de uno no conocer mucho las cosas ahora estoy tratando de leer acerca de de lógica de positivismo lógico en el derecho porque considero que hay una relación muy cercana perdón muy cercana entre las personas que valoran la gramática como una una un conjunto de reglas una ciencia de reglas del lenguaje y la manera como se piensa el derecho como un un sistema de reglas con sus lógicas internas Juan Manuel muchísimas gracias que interesantísima conversación así como comentaron varias personas aquí en el chat realmente que te agradezco mucho es un tema muy interesante y la perspectiva blotopolítica que le das pues muy fuerte surgió muchísimo yo creo que da mucha tela que cortar hay muchos temas que van a emerger de aquí de este seminario entonces pues para cerrar invitaciones como les había dicho al principio las personas que no estudiaron al principio este es el seminario permanente de glotopolítica del instituto caro y cuervo trabajamos con esta perspectiva crítica sobre las manifestaciones sísmicas y las disciplinas que las estudian de todas las disciplinas es un campo multidisciplinar en este seminario que ocurre lo tratamos de hacer la primera semana de cada mes está difícil cuadrar agendas porque ya saben por toda la coyuntura la próxima es una persona que me es también muy querida la conocí precisamente en el segundo encuentro de glotopolítica en el cabrio y cuervo Jorge Alvis con un tema muy de actualidad para este momento nos va a hablar de raciolingüística vamos a estar hablando de la relación entre raza y lingüística invitados va a ser la primera durante la primera semana del próximo mes les estará llegando toda la información a través de los medios y por la lista de correo que tenemos les tengo una muy buena noticia hay una profesora de la universidad de columbia del teachers college ella es especialista en enseñanza de alfabetización en lenguajes no dominantes ha trabajado en asia en áfrica en latinoamérica ella nos va a estar acompañando en una de las sesiones el trabajo de ella es hay muchas personas en el caro y cuerpo que trabajan en instituciones educativas y se dedican a la docencia y bueno en méxico también varias personas que comentaron la vez pasada sobre el tema de la enseñanza de lenguas indígenas y después de lenguas no dominantes de todo tipo carol benson va a estar con nosotros el profesor jose del valle también va a estar con nosotros hablándonos sobre la suposición crítica sobre el colonialismo de la lengua española estoy hablando estoy hablando con un profesor ya después se los comentaré para trabajar el tema de lenguaje inclusivo género diversidad sexual y lengua yo mismo les voy a compartir mi investigación que es muy crítica frente a esas ideas de que existe una ciudad letrada porque me parece que hay letras que se han estado escribiendo por indígenas por campesinas por otras personas en todo el mundo y a las cuales no les hemos puesto la suficiente atención tengo una investigación en curso mi tesis doctoral que es sobre esas escrituras no reconocidas anteriormente en el suma paz se las estaré contando en algún momento del semestre entonces si quieren estar en la lista de correos daniel.rudas arroba cario.gov.co adicionalmente muy importante vamos a estar haciendo un curso de extensión sobre glotopolítica este curso empieza el 30 de este mes son 7 semanas va a estar la profesora Laura Villa que estuvo con nosotros la anterior vez Carolina Chávez que estuvo al principio del año José del Valle va a estar allí vamos a ver si logro convencer a Carol Benson también de que nos acompañe vamos a hacer lecturas intensivas vamos a trabajar toda esta perspectiva crítica y política sobre los asuntos lingüísticos y de manifestaciones semióticas invitadísimas invitadísimos todos a este curso de extensión entonces Juan Manuel pues muchísimas gracias quiero agradecer también a todo el equipo del Instituto Cario y Cuervo maravilloso el cubrimiento y la ayuda que nos dieron para poder hacer este seminario muchas muchas gracias por la atención por el interés y Daniel por toda esta organización y la moderación que es un trabajo que hay que reconocer que es es una es una curaduría bastante importante gracias Juan Manuel